Aquí vamos, vean, prácticamente inundado el Jocotal, señores, la laguna, la hermosa laguna, mire hermano Freddy. Ahí está, esta casa, aquí vive un hermano mío. Dejé de grabar ahí hermano, porque está una colmena alborotada. Vean. Está el agua dentro de las casas. Todo está en el sector bajo de la laguna, desde acá. Está el agua dentro de las casas. Don Fernando. Está el agua dentro de las casas. Miren, se ahogó el guaro, mire hermano. Se ahogó el guaro. Está el agua dentro de las casas. 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 Está el agua dentro de las casas.